Bueno, si hacemos un balance global, pues podría ser un buen resultado, pero nos quedamos con la sensación de que al final nos dejamos en el camino dos puntos que hubieran sido importantes para nosotros. Pero bueno, yo creo que nos ha faltado ha sido sobre todo esto, vamos a aguantar un poco el chaparrón y luego cuando hemos tenido las opciones, pues haberlos liquidado. No lo hemos hecho y al final pues de ahí un poco el resultado.